Para iniciar las intervenciones, a continuación le daremos la palabra al representante a la Cámara, el doctor Víctor Correa, quien ha sido una persona que ha hecho un seguimiento muy cercano, muy minucioso a toda la discusión que hay en torno a la salud y al papel de las EPS. Doctor Víctor Correa. Muchas gracias Juan Pablo, muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un placer poder estar acompañando al senador en esta audiencia, a todos los miembros de las distintas organizaciones sociales que hacen presencia el día de hoy para dar un debate que está en el primer orden de las preocupaciones del pueblo colombiano como bien lo reflejan las distintas encuestas. La crisis del sistema de salud es una de las cosas que más le preocupa a la gente en su cotidianidad y por supuesto es deber de los escenarios de la política institucional del Estado debatir sobre esta preocupación de cara a buscar soluciones. Llevamos muchos años en estas luchas, hay personas acá que llevan más que yo, pero seguro desde que salió la ley 100 el movimiento por la salud ha estado ahí al frente dando la pelea, denunciando lo que no funciona en el sistema y buscando de fondo una transformación. Transformación que se ha perseguido alrededor de una serie de propuestas concretas de los movimientos sociales y de las organizaciones de base y yo voy a tratar de centrarme en eso, en precisamente cuál es la propuesta, cómo debe ser el modelo de salud, porque mucho se ha dicho por parte de los que están a favor de este sistema que no existe tal cosa como una propuesta, se nos ha hecho creer que la única opción posible del modelo de salud es este que tenemos un sistema de salud basado en el aseguramiento, un sistema morbicéntrico, que las EPS tienen que existir, pero no, hay otras opciones. A nosotros nos han dicho eso que ustedes plantean, pues a ver cuál es la propuesta, esto de que no más EPS no es solamente la propuesta, qué es lo que ustedes plantean, pues bueno, de fondo hay mucho más que eso. Que por supuesto parte por entrar a revisar el modelo de salud que tenemos, que es un modelo morbicéntrico centrado en el evento, centrado en la enfermedad, es decir, una concepción de la salud bastante estrecha que nos da a entender en el marco de nuestro actual modelo y nuestro sistema de salud, que es la salud es el derecho que usted tiene a ser atendido cuando está enfermo y pare de contar, y pare de contar, bueno, ni ese se cumple, pero casi que nos han llevado a que esa es la idea, ese ni siquiera se cumple, ni ese se cumple, pero ese es el discurso, es el derecho que usted tiene a recibir los medicamentos, el diagnóstico, el tratamiento, pero bueno, pero solo eso, pero ni eso se cumple. Además en su sistema, ¿qué privilegia el aseguramiento del riesgo financiero por sobre el riesgo en salud? Es decir, no se trabaja sobre la salud, sobre cuáles son las acciones que vamos a tomar como Estado para garantizar que la gente no se enferme, para garantizar que la gente viva saludable, para garantizar que la gente se le atienda cuando esté enferma, con condiciones de calidad, continuidad y suficiencia, sino que se centra nuestro sistema en mirar cómo gestionan los incentivos financieros, los flujos de recursos para poder garantizar lo que está pasando en nuestro país, en lugar del derecho a la salud, el negocio de unos cuantos actores. Por eso apostamos por un sistema de salud diferente, un sistema de salud que parta por tener una concepción de universalidad y no universalidad en el aseguramiento, una universalidad con enfoque de derecho, con enfoque de derecho. Hoy, como bien lo mencionaba ahora, el Ministerio de Salud, las instituciones del Estado, están más preocupadas en mirar cómo regulan los incentivos de mercado, es decir, los flujos de la plata, que en realmente avanzar en el goce efectivo material del derecho a la salud. Entonces, pensamos un nuevo enfoque equitativo, participativo, progresivo, que por supuesto no esté basado en el aseguramiento individual, sino que entendido como derecho, recoja amplios sectores de la población a todos los colombianos, a todos quienes habitamos este territorio. Que no dependa del gasto de bolsillo ni de las contribuciones individuales, porque es una concepción colectiva de la salud. Y en esa medida también debe avanzarse en otras formas de financiamiento, a través de impuestos progresivos, para que aquellos que han concentrado la riqueza en nuestro país, para que aquellos que nos han saqueado, y aprovecho para felicitar al senador Jorge Enrique Robledo por el logro político tan importante que tuvo en el Consejo de Estado, de lograr frenar este saqueo que estaban haciendo por el descuento de regalías en las mineras, en sus declaraciones de renta, que nos habían costado hasta la fecha 13 billones de pesos, y en lo posterior posiblemente mucho más, 13 billones de pesos que no están en la salud, no están en el agro, no, están en el bolsillo de unos cuantos mercaderes. Entonces, no un tema de aseguramiento individual, sino de una dinámica colectiva. Y que pues, por supuesto, avancemos en esta idea de generar impuestos progresivos a sectores que tienen con qué pagar y financiar desde impuestos generales. Hay un elemento bien interesante, a nosotros se nos ha dicho que el mejor modelo que se puede tener, porque es el que alcanza a regular adecuadamente y de alguna manera a contener el gasto en salud, es este de la intermediación por parte de las EPS, que porque ellas modulan el tema, entonces están pendientes, que los prestadores no se pasen y no sé qué cuentos. Pues bueno, resulta que ese es un modelo bastante ineficiente y que no hay otra forma, que la intermediación tiene que existir. La administración del sistema de salud, claro, los recursos tienen que ser administrados, pero la intermediación financiera tiene que existir, claro que no. En la gráfica que vemos en pantalla, dentro de los países de ingresos altos, tenemos el país tipo del modelo de aseguramiento financiero privado, que es Estados Unidos, en donde la intermediación se consume aproximadamente el 17.4% de los recursos administrativos, los costos administrativos, pero los recursos del sistema terminan siendo esos los costos de administración. En los países que no tienen esa intermediación, también como del mismo nivel, Francia, Dinamarca, Canadá, o sea, comparables, mire que son porcentajes mucho menores. Pues bueno, obvio Colombia tiene un porcentaje reportado, porque además las cifras en el sistema no son muy claras, del costo del 6.6% en la intermediación financiera, al menos legalmente reportado, porque hay una cantidad de incentivos a la fuga de recursos, los incentivos a no pago, la plata de sobrecostos, por ejemplo, que mencionaba ahorita el senador Robledo, pero digamos, legalmente reportado 6.6%, pero lo que nos permite ver es que si en los países desarrollados es posible menores costos de administración sin la intermediación, pues en países como el nuestro, sin la intermediación, podríamos tener también menores costos y convertirse esto en un factor de eficiencia del sistema. Miren, en costos financieros, ya no solo en la intermediación, sino en los costos financieros, por ejemplo, la comparación entre Estados Unidos y Canadá, 31% se le va a Canadá, a Estados Unidos en costos financieros, mientras que a Canadá tan solo el 1.3%, y esa plata que no se va en costos financieros, ¿en qué se va? En atención, en salud, en promoción, en otras acciones que realmente impactan sobre el sistema. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que este modelo, este modelo y este sistema que han montado, pues ha llevado a que tengamos que pensarnos, bueno, tenemos que analizarlo también entendiendo que no estamos que tienen unos impactos reales. Este es uno de estos impactos reales, la quiebra paulatina de los hospitales del país. ¿Por qué? Porque como está pensado desde la lógica financiera, lo que tenemos en últimas es que los hospitales de Colombia van para atrás, no hay preocupación por garantizar la oferta de prestadores, sino el negocio de las EPS, que importa que pase con los prestadores. Por eso vamos a tomar un poquitico más para poder profundizar en la parte de cuál puede ser el modelo. Hay un problema serio, pasemos a la siguiente diapositiva, pues tenemos las EPS que no pagan, la situación de las tutelas, del aumento de tutelas significativo en el país que habla precisamente de la crisis que ha creado este modelo, 614.520 en el pico, pues las principales EPS deudoras, entre otros temas, avancemos, cierre de camas, la crisis de Medimás que se profundizará en el marco de la audiencia, lo que pasó en Bogotá con la llegada de Peñalosa es un claro ejemplo de cómo uno y otro funcionan distinto y cómo este que se basa en la atención primaria en salud o en otras estrategias más allá del aseguramiento financiero, de la lógica prestacional y morbicéntrica del sistema, pues puede ser mucho mejor. Con la llegada de Peñalosa se desmontó, se debilitó la red pública, se ampliaron las brechas entre el sur y entre el norte, hubo fusión de hospitales y problemas por la concentración del personal que está generando barreras de acceso reales a la población, particularmente barreras geográficas, es decir, un montón de problemas por desmontar el que se venía avanzando en estos 12 años y volver a retomar este sistema que está fallando, o este modelo que está fallando, perdón, en buena parte del país. ¿Qué hacer? ¿Cuál debe ser ese nuevo modelo? Bueno, lo primero sería decir que hay que salir de esa visión morbicéntrica y pensar que la salud no es solo la atención de la enfermedad, sino que es también garantizar la calidad de vida integral de las poblaciones, que es además una estrategia que debe vincular a los grupos sociales en el análisis de sus situaciones que afectan la calidad de vida y convocarlas a buscar respuestas sostenidas a los grupos sociales, incluyendo por supuesto también a la institucionalidad del Estado que debe ser rectora de este sistema. Me requiere modificar una serie de elementos reconociendo que, por ejemplo, la salud tiene que ver con el acceso a la vivienda, la educación, el empleo, la alimentación adecuada y hago aquí un paréntesis. El hambre en Colombia alcanza 5 millones de colombianos y se estancó, se estancó el decrecimiento que veníamos teniendo del hambre en nuestro país, se estancó y está creciendo la obesidad en Colombia y eso está relacionado con la alimentación que recibimos, con parte de temas que el modelo de salud debería estar trabajando en, debería estar trabajando en Colombia para poder garantizar intervenir factores de los determinantes sociales del proceso de salud y enfermedad. Y bueno, debemos también pensarnos, avancemos Marce, que esta tendría que ser la principal estrategia, la atención primaria en salud, que no es solamente la atención de primer nivel, ni solamente la promoción y la prevención, ni solamente la organización de los servicios, la puerta de entrada del sistema, sino que es todo esto. Porque hay una concepción dentro de los gobiernos actualmente bastante limitada de qué es la salud. Requerimos además, basados en este tema, de qué es la atención primaria en salud, pasemos Marce, de qué es lo que hace permitir entender un enfoque intersectorial, y pongo un ejemplo muy claro, ya me voy a terminar Juan, me falta hacer una diapositiva. Es un tema, es que es un tema bien amplio. Entonces, pongo un ejemplo, la intersectorialidad, transporte, caso tipo Bogotá. Si una persona se demora dos, tres horas para poder llegar a su lugar de trabajo, si esto influye sobre los niveles de estrés y su calidad de vida, termina aumentando el riesgo cardiovascular. Y si además esos medios de transporte son emisores de material particulado de menor de PM2.5, que afecta el riesgo cardiovascular y que está demostrado que tiene alta relación con la incidencia de enfermedades pulmonares, cardiovasculares y demás, pues por supuesto es un elemento que tendría que intervenirse, que tiene que intervenirse de manera interdisciplinar y transinstitucional. ¿Quiénes hacen este tema de la atención primaria en salud? Pues bueno, los equipos interdisciplinarios, los equipos territoriales, los equipos básicos y avanzados de atención primaria en salud, que van a los territorios, que reconocen las necesidades de salud de la gente en territorio y que actúan de acuerdo a ella. Este es un tema bastante amplio, difícil de explicar en cinco minutos, pero es hasta allá donde hay que caminar. Esto puede hacer del sistema de salud colombiano y de nuestro modelo, un modelo mucho más coherente con las necesidades en salud de la gente, evitando que la gente se enferme por cosas de las que no se debería enfermar, permitiendo derivarlos de manera oportuna hacia los lugares en donde deben ser atendidos y de esta manera mejorar la eficiencia del sistema y lo puede llevar a cumplir con su objetivo, que es la garantía del derecho fundamental a la salud. Muchas gracias.